Planeamos una noche No sería nada romántico Algo rápido Un romance pasajero Entre tú y yo Te subiste en mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso Y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sintiendo Es amor de verdad O es una noche de sexo Y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sintiendo Es amor de verdad O es una noche de sexo Y alcohol nada más No esperaba nada a cambio Más que una noche contigo Donde seamos enemigos Del desamor Del tabú De no hacer nada Y tener todo en la cama Sin que nos importe Qué dirá El mañana Sin que nos importe Qué dirá Sin que nos importe Qué dirá Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sintiendo Es amor de verdad O es una noche de sexo Y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sintiendo Es amor de verdad O es una noche de sexo Y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos O de intimidad Si esto que estamos sintiendo Es amor de verdad O es una noche de sexo Y alcohol nada más Y dime cuál es el plan 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 Y dime cuál es el plan